Buenos días querido público, le invitamos a esta mi tienda, Cotillón Cantón, las últimas novedades de Halloween, todas estas novedades en sombrero tenemos, tenemos también en brujas, tenemos las arañas, estas arañas de acá tenemos, las últimas novedades en Cotillón, pueden pasar por la 21 de mayo, frente al Hotel América, que está entre las Aguane y Buenos Aires, todo en Cotillón, las últimas novedades, pase por acá y hay también Cotillones ahí de hombre araña.